Música Nuestra forma, nuestra filosofía de trabajo es partir sobre todo del alumnado y el profesorado cambia entonces su papel y hace de guía sobre todo del alumnado. Ellos son los que autónomamente van construyendo su propio aprendizaje. Está basado en proyectos, basado en retos, basado en valores, en la creatividad, basado en la escucha activa y que la propia sociedad entre dentro de nuestro centro. No tener un centro con puertas cerradas, sino un centro abierto a que todas las familias y la comunidad educativa construyamos esa filosofía de trabajo y que los niños vivan en el mundo. Música Este colegio es que te da tanta participación que formas parte del proyecto. Aparte que ellos piensan que somos fundamentales en este proyecto, que si nosotros no podrían hacer este proyecto. Música Tenemos un proyecto de familia lectora y abrimos el centro por las tardes, la biblioteca del centro a la comunidad. Lo principal es que tanto la familia como el colegio vayamos en la misma dirección, en el mismo barco. Entonces cuando ellos nos ven colaborar allí, pues claro, nuestros hijos nos ven como parte del colegio. Entonces eso es fundamental. A veces hablamos en la radio, pues decir unas cosas importantes y si no lo sabemos casi entero que teníamos que decir, nos damos el papel y lo leemos. Es verdad que tenemos mucha suerte porque tanto desde el ayuntamiento como desde la biblioteca municipal, pues se nos brindan muchas maneras de trabajar conjuntas. Música Fueron ellas las que vinieron en busca de la biblioteca y bueno, les ofertamos una serie de actividades que les parecieron interesantes y a mí también me parecía interesante trabajar con ellas. O sea, suelen venirse de todo el colegio a lo largo de un par de días y pasa todo el colegio por la biblioteca. Lo importante es para que conozcan que el colegio no solamente son las cuatro paredes que hay aquí, sino que hay otras cosas que pueden aprender y que están fuera. Se supone que lo que están aprendiendo aquí es porque tienen que enfrentarse al mundo que hay ahí fuera. Música Nosotros también tenemos que participar en este colegio. Tú vas diciendo una queja que tienes tú del colegio y entonces luego entre todos lo intentamos arreglar para que esté mejor el colegio. Todas las cosas que ha apuntado en la Asamblea de Delegados se va a su clase a contarle lo que ha apuntado. Alguien puede tener algún problema y te lo comentan a ti como delegado y tú lo comentas en esta Asamblea y podrás imponer soluciones a las cosas que te deciden ellos. Algunos niños y niñas querían mejorar nuestro pati para que fuera como un parque y fuimos a pedirle cosas al alcalde. Que tutorizamos a niños pequeños como nosotros ahora mismo estamos tutorizando a cinco años. Les enseñamos cosas, trabajamos en el huerto. Música Pues lo hagamos y hay un equipo verde, morado, azul y rojo. Y hoy nos tocó al rojo y nosotros somos los de rojo. Como los maestros nos enseñan a nosotros, pues nosotras ellos. Ayudarnos entre nosotros mismos. Si alguien se equivoca en alguna cosa, no decirle, no regañarle a él, sino ayudarle a que lo haga otro día mejor. Pues hicimos una carrera solidaria para recaudar dinero para dárselo a seis de chiles. Ganamos todo en el colegio. Música Hablan mucho en público, ellos aprenden divirtiéndose, que eso es lo principal. Y muchas veces ni se dan cuenta que están aprendiendo. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Es muy importante a la hora de defenderse, a la hora de expresarse. Entonces ellos constantemente aportan su idea, su creatividad y se les escucha, que es lo importante. Trabajar en un buen equipo. Saber uno más del otro. Por ejemplo, si te toca un niño de pareja, pues saber relacionarte con él. La idea es que los alumnos en este sentido se convierten en un agente de cambio. Y desde aquí ellos pueden seguir nuestra labor que termina, que de alguna manera tiene que terminar en los lindes del centro para que esa labor vaya más allá. Pues a través de todos los agentes sociales que de alguna manera tienen abiertas las puertas para que entren en el centro. Y que nosotros pues que vamos en ese camino de ir aprendiendo a colaborar con ellos. Sobre todo porque la idea es que los alumnos de nuestro centro se conviertan en ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!